Maya me acaba de decir que es triste y eso me juega en contra porque yo soy re contra mi el maricón vamos a ver ¿esto es? ¿este? a ver que buen corte, que buen corte yo tuve algo parecido y me encanta ese estilo de corte es más, se viene el flequillito recto oído me parece porque me ceba una banda imaginate, yo soy feo imaginate con el flequillo recto terrible pateado, pero con estilo, si vos te haces el flequillo recto es porque te querés insta ¡uy, que buen corte! si, eso me re sirve, yo lo tuve ya te corto ¿me entiendes? perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca por la culpa de un idiota, que su furia desemboca en su ser los moretones, no lo tapa el rimel, grita llorando y se pregunta ¿por qué? perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca por la culpa de un idiota, que su furia desemboca en su ser los moretones, no lo tapa el rimel, grita llorando y se pregunta ¿por qué? se conoció con un muchacho en una salida de guachos entre tragos se gustaron, pero ella no sabía cómo era él un mamarracho, que la vida le dio canchos los temores y las inseguridades de un borracho empezaron con los gritos pero ella los veía normal como algo chico la lástima baila, insultaba sin un filtro ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros amigo, traspasa la pantalla, esto no lo podré, amigo me están pegando rodillazos en el pecho, el hijo de puta este amigo, me estás pegando puntinazo en el corazón, el forro este me quedás y llorás, ¿qué pasó? la familia decía no es para amor ella se gata creía que era amor pero estaba junto a un maltratador que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón tuvieron un nene de chicos, salió con inseguridad él está de negro, pero no es maldito ¿está hablando de la mamá? estaba en la droga pa' pedirle perdón tuvieron un nene de chicos salió con inseguridad de negro pero no es maldito él se pone en el rol de un hombre siendo chico y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro no, no puede ser, te amo guisos perdió las ganas y están solas noches con sangre en la boca por la culpa de un idiota que en su furia desemboca en su sed los moretones no lo tapa el rímel grita llorando y se pregunta por qué perdió las ganas y están solas noches con sangre en la boca por la culpa de un idiota que en su furia desemboca en su sed los moretones no lo tapa el rímel Esa frase, amigo Los moretones No los tapa el rimel, amigo Ay, por favor Les pido a todas las chicas que tengan en mi chat Que siempre se hagan respetar, amigo Que no tienen relaciones tóxicas Yo no saben lo que detesto eso Y nunca toqué ese tema en stream, amigo No hay chance tampoco de que lo hable Solamente le voy a pedir que se hagan respetado, guacho No, yo te juro que ese tema no lo voy a hablar No lo voy a hablar porque me pone re mal Pero, amigo, por favor, les pido Ay, amigo No sé quién carajo sos, pero te amo ¿Esto a qué género pertenece? ¿Qué es esto? ¿Qué género de música? ¿Me ayudan? ¿Me dan una manito? Estoy Que lloro Me Me tocas el corazón Éxitos Puro talento Es lo que me sale poner No sé si está bien No sé qué decir, pero, amigo, es muy bueno Amigo, ¿saben qué? Lo voy a escuchar, pero de masoquista nomás Porque me gusta que me peguen trompado en el corazón De que me gusta, ¿entendés? Lo voy a escuchar de nuevo Porque es una locura Y lo voy a analizar más Porque no lo pude Por favor, pero solamente de masoquista, ¿eh? De que me gusta que me apuñalen el cora Porque, amigo, es un temazo Corta Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Oh, 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 mujer Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Ya te da ganas y está sola Ya te da una bronca y una impotencia Ya te imaginas todo Ya te da una impotencia Noches con sangre en la boca Noches con sangre en la boca Los moretones no lo tapa el rime Y está llorando y se pregunta ¿Por qué? Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rime Y está llorando y se pregunta ¿Por qué? Se conoció con un muchacho En una salida de guachos Entre tragos se gustaron Pero ella no sabía cómo era él Un mamarracho Que la vida le dio canchos Los temores y las inseguridades De un borracho Empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal Como algo chico La lástima baila Insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas Soltaba litros Y litros Y litros No puedo creer, amigo No lo voy a hablar Porque me voy a poner mal De en serio, amigo No permitan nada No, guacho Ya me empieza a mariconiar la voz No permitan nada, amigo Ni un empujón Ni que te levanten la voz No permitan nada, amigo No permitan nada Nada Ni eso La familia decía No es para vos Ella se gata Creía que era amor Pero estaba junto Un maltratador Que se camuflaba En la droga Pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad De negro Pero no es maldito Hoy se pone en el rol De un hombre siendo chico Y te cuenta su historia De vida Delante de cualquier micro Perdió las ganas Y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia De la boca O sea, saliendo del mensaje Que transmite La rompe La rompe, amigo Me encanta este estilo Su ser Los moretones No lo tapa el ritme Gritan llorando Y se pregunta por qué Perdió las ganas Y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca Su ser Los moretones No lo tapa el ritme Gritan llorando Y se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué Es un temazo Es un temón Pero te puedes jugar en contra Que se yo Es un temón A ver Si algún día te pinta castigarte Si yo algún día estoy mal Y decí ¿Viste cuando decí? Estoy mal Necesito Necesito descargar Que no hace mal llorar Se lo digo yo Que lloro 6 veces por stream Más o menos Escuchá Te lo ponen en la ducha No, no, no Llorás Pero no, no Es un temón Es un temón, amigo Pero mal, eh Mal Mal Y transmite Transmite una realidad, amigo Transmite una realidad Re dura Re dura Y que existe Y que ya todos conocemos Pero bueno No, la verdad Con temón El loco se pasó, amigo Se pasó Creo que el mensaje Que quiere transmitir Es recontra mil fácil, amigo Es recontra mil fácil Y no le tengo que decir nada O ya lo dije Entre medio Qué sé yo Fácil, amigo Porque no es un mensaje Que yo lo di solo Para las mujeres Pero estuve mal Es para también Los chicos que tengo acá, amigo No sirve de nada No sirve de nada Que se pongan así No sirve de nada Esto re existe Entre los pendejitos También, amigo Entre nuestra edad Entre 17 Ya Cuando arranca la relación En 16 20 22 Yo soy una persona Que me considero celoso Pero tóxico Ni a palo Y Y lo distingo muy bien Y son palabras muy diferentes No levanten la voz No hagan un empujoncito No 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 sirve Y si sos mujer No deje tampoco Tipo Pa' un costadito Que va alguien Que te va a tratar mejor Yo sé que podés estar encariñado Podés tener la costumbre Podés tener lo que sea Pero va a ser un costadito Y siempre van a su valor Y no sean boludos No sean boludos No sean boludos